¡Va a ver! Oh, I'm nervous. No run. Hey, guys. ¡Hola chicos! Bienvenidos a mi primer canal de YouTube Soy Cruz ¡Hola chicos! Bienvenidos a mi primer canal de YouTube Para los que no hablan en inglés, bienvenidos a mi primer video de YouTube Mi nombre es Cruz Estoy muy nerviosa, nunca he hecho nada así He intentado muchas veces hacer esto, pero creo que mis nervios me ganaron He decidido hacer esto, no solo para divertirme, pero para ser consistente No quiero hacer solo make-up, quiero hacer más cosas divertidas, entretener a ustedes Tengo una pregunta, no sé si quieren hablar en inglés o en español O quizás dos Les puedo hablar en español si quieren, ustedes me pueden decir si quieren que haga un video específicamente de algo And this is just an intro, I'm still thinking of what I want to do for my second video Probably, like I am thinking of dyeing my hair And maybe I can record that and like you guys can come and you know see all that I do know what color I want to dye it, but I'm not gonna say so maybe that can be a surprise Um, I'm nervous Alright guys, remember like, comment, share and subscribe Um, I'll see you in the next video Alright guys, so remember just like, share Fuck, no I said it wrong Chair, I can't say the word Fuck Want to be my perra Sexy Liola Liola She needs a haircut, I cut her hair from the front But I fucked up Parecen a los dos perras de la callejera But she's sexy Check your mama